Este es un lugar abierto para todas las personas que tienen intenciones reales de ser judíos. Nosotros no hacemos esto por dinero, lo hacemos de Shem Shamaim, en nombre del cielo. Así es que no nos interesa, yo tengo mis negocios por aparte y no me hace falta cobrar para hacer esto, sino que lo hacemos por puro amor. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes el último video que voy a filmar en la tierra de Costa Rica y no por nada elegí un lugar especial con gente especial. Si no me creen, enseguida van a saber por qué. Vamos a presentar al amigo Jaúl Vigoda, quiero que te presentes tú. Muchas gracias. Que cuentes en un minuto cómo nos conocimos, cómo nació este romance y después yo te voy a hacer preguntas. Ven, Jael, ven. Perfecto. Sí, 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 sí. Ok, hace algunos años estuvimos de visita en Israel y conocimos a Sergio y su señora. Nila. Nila, nosotros les pedimos que queríamos encontrarnos porque nos parecía y nos parece muy interesante lo objetivo que tú sos con tus publicaciones y tus canales. Y a mi criterio personal, tienes una posición ideal, objetiva, en donde no te paras de ningún lado, sino que quieres mostrar la verdad. Ahora, ¿Bacari Suelto en Israel? No, hoy es un Bacari Suelto en Keter, Arié. Bienvenido. Gracias, amigo. Keter, Arié y a él, mucho gusto. ¿Qué significa Keter, Arié? Bueno, Keter, Arié, en realidad, cuando estábamos poniendo el nombre para la comunidad, hace mucho tiempo, aquel señor que está allá se llamaba Arié. Ese señor era el abuelito de mi esposo. Él llegó a Costa Rica queriendo hacer judaísmo ortodoxo, pero las cosas no se dieron como él quisiera y tuvo que irse del país. Entonces, para retomar el trabajo que él inició, le pusimos este nombre a la comunidad. Era un hombre muy trabajador. Bueno, trabajaba mucho y para que su hijo, el papá de mi esposo, se quedara en el país, él llegó ante el presidente de la república en ese momento y él se ponía zapatos para Shabbat y para reuniones importantes. Y el resto del tiempo, descalzo. Estamos hablando de los años 20, ¿verdad? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él trabajaba mucho y muy duro. Y su hijo, que era el único hijo varón que tenía, se había venido solito en un barco para Costa Rica con 11 años, solo. Entonces, le dijo al presidente que por favor le dejara que su hijo se quedara. El presidente en ese momento estaba como que no dejaban entrar muchos judíos al país. Y entonces, para convencerlo, se quitó los zapatos y le enseñó los pies cómo lo tenía de trabajar. Y esa fue la razón por la que el presidente dijo que se quedara el hijo. Un señor muy trabajador y muy ortodoxo también. Entonces, decidimos poner un poco el nombre de él acá. Ok, ¿dónde estoy? Me encuentro en un rincón súper judío, incluso ortodoxo, chico. Pero lo que les dije apenas entré, siento mucho calor aquí. Me siento como en casa. Que ustedes, gente ortodoxa, me reciban a mí. No me dijeron, vístete de tal manera, trae lo mismo, vamos a comer. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que ustedes levantaron? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es vuestra labor? Cuéntame, Shaul. Porque yo sé que tú eres Soferstam, es decir, una persona que puede escribir pergaminos de Torah, de Mezuzah, de... Eres Moel, eres Rabino, eres de todo lo que... Podrías hacer un montón de cosas, pero te decidiste por hacer algo grande en un lugar pequeño. No sé si lo estoy describiendo bien. Exactamente bien. ¿Qué es esto? Ok. Mira, la historia nuestra como pareja es que, bueno, mis señoras, llegó un momento en donde ella se convirtió y pasó a ser judía. Resulta que yo no cuidaba nada antes. Cero. Cero cuidar. Yo soy José el Bechubá. Entonces, con la influencia de ella, poquito a poco, ella me empujó a estudiar, estudia un poquito, estudia aquí, vamos a Lakewood, vamos a Israel. De repente aparece la oportunidad de estudiar en una yeshiva y sacar smihá. Y también aparecieron oportunidades de sacar smihá con rabinos muy grandes. ¿Qué smihá? Smihá es como el título de rabino. Es la graduación o la ordenación rabínica. Ok. Baruj Hashem aparecieron oportunidades para estudiar, por ejemplo, con Salman Nehemia Goldberg, que fue en Sirron Zadig Leorajá, a Beidín de Yerushalayim. Y con él estudia en Edad. Pero bueno, hablemos de qué te haría. Mira, entonces, a razón de que mi esposa... Quiero que muestres el lugar mientras él habla. Igual tenemos micrófono, sí. A razón de que mi esposa empezó con esa influencia sobre mí, yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. En el 2014 obtengo mi primera smihá. Y de ahí empezamos a decidir en qué rubro del judaísmo nos vamos a meter. Yo también empecé en el 2014. Ah, sí. Estoy ahora festejando 10 años. Sí. Ok. ¿En qué rubro del judaísmo se van a meter? Sí, entonces, encontramos que hay una gran necesidad y hay un movimiento muy grande de... Yo diría que no es Latinoamérica, sino a nivel mundial de las chispas que andan perdidas de judíos y andan tratando de volver al clal Israel. Decidimos emprender un proyecto acerca de ayudarle a estas chispas a retornar. ¿Cómo? Preparándolos desde cero hasta un momento donde ya son capaces de llevar un judaísmo razonablemente bien. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Ustedes los buscan a las personas o las personas llegan a ustedes? Porque yo tengo entendido que el judaísmo no es una religión misionera. ¿Ustedes abren las puertas a quien la golpea o salen a buscarlos? Exacto. Es importante. Más bien tratamos de repeler tres veces y decirle, mire, no, ¿por qué usted quiere...? Hay una gajada, ¿cómo debe aceptarse a una persona que tiene intenciones de hacer una conversión? Y ciertamente hay que hacerle varias preguntas y una de las cosas que hay que hacer es rechazarlo tres veces para ver que realmente tenga interés en ser judío. Porque si una vez abrimos las puertas, pues va a entrar mucha gente que no sabe qué es esto, viene perdida y aún después de todo eso también hay gente que anda perdida en el proceso. Muchas veces nosotros tenemos que podar el arbolito de naranjas para que él siga creciendo lindo y bonito y las naranjas podría sacarlas. Nos pasa frecuentemente porque se nos mete, a pesar de que hacemos todas estas preguntas alágicas y revisamos la gente y el perfil de las personas, nos entra gente que no son candidatos para hacer una conversión al judaísmo. Una pregunta y una crítica a mi propio país, Estado de Israel en el que yo vivo. ¿De qué vale que una persona haga conversión cuando llega a Israel y haga conversión con ustedes que cuando lleguen a Israel por la ley del retorno en Israel no sea reconocido como tal? Bueno, nosotros excepcionalmente buscamos los bateidinim, tenemos uno en el tribunal rabínico que hace las conversiones y es un tribunal rabínico autorizado por la rabanud de Israel. En cuanto a judaísmo no hay ningún problema. Tal vez en cuanto a otras situaciones que no tienen que ver nada con judaísmo, sí tienen problemas, como por ejemplo con la oficina de inmigración, etc. Pero con el título que nosotros damos, yo siempre lo digo así, es como entregar un título de Harvard University. Cuéntame un poco de este lugar, esto es una sinagoga, veo. Sí, aquí, este es el área de los hombres, este es el área de los hombres en la que estamos ahorita. El área de las mujeres es allá y también tenemos la cocina, es un lugar pequeño. En el caso de nosotros, con nosotros se han convertido 22 personas ya, pero no todos están aquí, se han ido algunos, hay unos que están, sí, todavía. Entonces, esas cortinas que tenemos ahí es como una mejitzá, para una separación, una división, para cuando se está haciendo el rezo. La gente, de lo que nosotros enseñamos es que tienen que vivir cerca y cuando ya sean judíos y que no pueden llegar en carro. La gente tiene que llegar caminando. O sea, buscamos que haya snut en las mujeres. Recato. Sí, recato. Y bueno, nosotros lo que hicimos durante todo este tiempo es, lo que yo aprendí lo estaba enseñando a todos. Entonces, las personas que ya, ya, soy más famosa que mi esposo. Mi esposo, yo le digo, vea, usted, todo el mundo lo quiere gracias a mí, porque todo el mundo le manda saludes a él conmigo, pero la gente se entrevista sobre todo conmigo. A veces los hombres estamos tratando que las entrevistas también sean más con él. Hacemos entrevistas para todos, familias, todo, y entonces empiezan aquí un proceso. Por supuesto que recibimos, las personas nos llaman, a mí me llaman, mi teléfono está por todo lado, y entonces me llaman y hacemos citas. Entonces, entrevisto a personas que, John, John, la primera vez yo lo rechacé. John es un digno ejemplo de una persona que hace esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. John, como yo lo rechacé, se fue para el otro lado, para la reformista, y ahí estuvo estudiando y siguió su proceso. Entonces, hay muchas personas que han llegado, se han ido y han regresado, porque tal vez no era el momento, y otras personas que definitivamente no pueden, porque por razones diferentes, ¿verdad? Cada persona es diferente. Pero sí, nosotros tenemos procesos abiertos. Ahora tenemos gente que también nos llama de fuera de Costa Rica, porque los procesos nosotros los hacemos completos, y luego se presentan con examen ante el Tribunal Rabinico del Rav Rabinovich de Monsi. Y entonces es el que le hace el proceso. Yo voy a escribir después en la descripción de los videos cómo comunicarse con ustedes. Ah, sí. Para que esto sirva como sinagoga, ustedes necesitan tener un Pentateuco, un Sefer Toa. Sí, lo tenemos. Ah, y Sefer Toa. Pasa por aquí, Sergio, quiero mostrar. A ver, permíteme. Ah, y Sefer Toa. ¿Dónde está la llave? No, no se ve. Ok. ¿Dónde está la llave? O sea, y Sefer Toa, ¿cómo lo has escrito tú? Mientras abren el Aarón a Kodesh, quiero aclarar algo. Alágicamente, los judíos no podemos montar carro, pero ellos están en proceso de conversión y mientras están en su proceso, si vienen en carro, lo que les pedimos es que lo dejen lejitos de aquí para evitar el Gil o la Shem. Ok, profanar el nombre de Dios. Sí. Ok, este Sefer Toa tiene mucha historia. ¿Lo escribiste tú? No, yo no lo escribí. Ok. Este Sefer se lo compré al Rabino Cohen, quien fue quien hizo el proceso de conversión de mi señora. Gabriel Cohen. Gabriel Cohen. En Shlita. Este Sefer viene de Polonia y llegó a la sinagoga de él de Lakewood y en realidad él quería hacerse de un nuevo Sefer con el Sofer Stamm que a él le gusta. Estábamos en un viaje en Israel compartiendo y él me hizo el comentario y le dije, Rabino, ¿por qué no me lo vende a mí? Está bien, es suyo. Y llegamos a acuerdo a un precio y me lo entregó. Qué belleza de historia, qué hermosa historia. Vamos a cerrar el video. Si ustedes quieren decir algo antes de cerrar, porque yo sí tengo un mensaje para transmitirle a la gente. ¿Hay algo que te quedó que quieres compartir con la gente sobre este lugar, sobre el proyecto? Y después yo termino el video. Claro, este es un lugar abierto para todas las personas que tienen intenciones reales de ser judíos. Nosotros no hacemos esto por dinero, lo hacemos de Shem Shamaim, en nombre del cielo. Así es que no nos interesa. Yo tengo mis negocios por aparte y no me hace falta cobrar para hacer esto, sino que lo hacemos por puro amor. Buenísimo. Me encantó que me hayan podido compartir la historia en este rinconcito de Costa Rica, tan cerca de Israel. Respecto a ti y a él, me viene a la cabeza para allá la porción que leímos ayer sobre Balak, que en un momento Dios nos pidió de que no matemos a Moab. Y no entendemos por qué, uno de los peores enemigos que tuvimos, pero por qué no nos pidió que lo matemos cuando seguimos aprendiendo de la historia de la para allá. Entendemos que las intenciones de Dios fue que tenía que nazca desde ese pueblo una señora llamada Gut, una señora que se convirtió al judaísmo y que de ella nació Obed, de Obed nació Ishai y de Ishai nació David. Está todo escrito y todo esto me viene a la memoria por el trabajo que estás haciendo tú, como la Ruth Moabita modelo 2024. Yo sé que no es fácil, yo sé que tienes que nadar en contra de la corriente, pero recuerda cómo quedó en nuestra memoria Ruth la Moabita para seguir con eso, para seguir con el sendero y que Dios te siga llenando de bendiciones. Amén, amén. Que él tiene las palabras, Sergio. Sí, me salió una hora de repente, me inspiré. Qué lindo. Es que ustedes son amigos de verdad y hay veces que yo me disfrazo para tener un diálogo con gente ortodoxa por el solo hecho de demostrarle al mundo y de transmitir de que nosotros tenemos que seguir hablando. Pero lo de hoy contigo es natural. Para mí eres un amigo de verdad, en serio, lo digo, ya son muchos años. Y muy poco tiempo tenía en Costa Rica. Estoy enfermo hasta el día de hoy, hasta este momento, pero venirles a darles un abrazo a ustedes era algo imperdible. Y tuve que insistirte para que compartas tu experiencia al mundo, porque el mundo tiene que conocer gente como ustedes, imitarlos, ejemplificarlos y acercarse a gente como ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a comer. Sí, una cosita más. Para nosotros es muy importante. El judío siempre tiene que tener la última palabra. Para nosotros, para mí, en realidad es muy importante el trabajo que tú haces, porque tu trabajo es muy objetivo. Para nosotros es importantísimo que haya ajdut, hermandad entre Israel. Exacto. Y no porque uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera, tiene que haber casi una guerra civil entre nosotros. A Hashem no le gusta eso, Sergio. Entonces, tratemos de seguir haciendo tu trabajo, apoyándote. Este trabajo también, el nuestro también es para eso, para unir a Amisrael. Y que vengan Mashiach pronto. Amén, amén. Pura vida. Pura vida. Amigos, ayúdame a la frase principal. Si les gustó el video, no se olviden de regalar. Dale like. Y compartir, y comentar, y visiten este lugar en los datos que les voy a poner en la descripción del video. Si no para ustedes, para sus conocidos. Esa chispita que muchos sienten y que no saben qué hacer con la misma, acá le van a encontrar el significado, se los prometo. Salud, amigos.